¿Vainilla? Tengo que confesarte algo. ¡Pulgas! ¡Tienes pulgas! ¡Sí! ¿Cómo lo supiste? ¿De verdad? No parabas de rascarte y ahora yo también tengo. No hay que ser un genio, Ciro. ¡Vainilla! Tú tienes pulgas. Tengo que hacer algo con eso. ¡Mamá! ¡Ah, lo siento! ¡No sabía qué hacer! ¡No! ¡Quería que me echaran de la casa! ¿Echarte de la casa? ¿Qué estás diciendo? Por las pulgas. Tú dijiste que tenerlas traían malas noticias. ¡Claro que las trae! Pero me refería a un baño antipulgas. ¡Vainilla! ¡Ven aquí! ¿Esas eran las malas noticias? ¿Un simple baño? ¿Simple? ¿Simple? ¿Sabes cómo huele ese jabón? ¡Andaremos con olor a desinfectante por lo menos una semana! ¡Vainilla! ¡No! ¡Tómame a mí! ¡Ella no tiene la culpa! ¡Soy yo el que debe quedar oliendo chistoso! ¡Bien hecho, Ciro! Me ahorraste una persecución. Después te tocaba a ti. No creas que no te vi rascándote todo el día. ¡Perro loco! ¡Padre loco! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder!